Tan solo un minuto levanto a mi corazón Para darse cuenta que en ti he encontrado al ser más perfecto Conocí el amor Tan solo un minuto levanto a mi corazón No estaba planeado, el destino ha jugado a nuestro favor Hoy te confieso lo que siento yo Y aunque no te esperaba, agradezco a Dios Eres la casualidad más bonita que a mí me sucedió Eres mi verdadero amor Sacas de mí lo mejor Mi corazón yo te lo doy No tengo miedo de gritarlo Que me siento muy enamorado Pues contigo me ha pasado lo mejor Sabes desde que estás a mi lado Y he aprendido tantas cosas Que jamás se había pensado Por ejemplo al soñar despierto Y entregarme al amor sin miedo Y por eso mi corazón te entrego yo Y ya llegaron tus pocos chiquita Ay, ay, ay Eres mi verdadero amor Sacas de mí lo mejor Sacas de mí lo mejor Mi corazón te entrego yo No tengo miedo de gritarlo Que me siento muy enamorado Pues contigo me ha pasado lo mejor Sabes desde que estás a mi lado Y he aprendido tantas cosas Que jamás se había pensado Por ejemplo al soñar despierto Y entregarme al amor sin miedo Y por eso mi corazón te entrego yo Por ejemplo al amor Gracias.